A Simbad el palino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro salchicha, a mi chupa de cota de mallas cuando la vesticha, mariposas que cazan en sueño los niños con granos, cuando sueñan que abrazan a Venus de vidos y manos. Me libré de los cuantos por ciento, el cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne. Con Simón de Cilena y Cintur por el Monte Calvario, ¿qué harías tú si a Benita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza la griega y bandera, si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Herbé una botella de ron de un mochal con el mundo, olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las babas del mar, del velado para la pena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página en tinta en el vientre de un blog tropa mundos, de la gota de tinta en el himno de los silenciosos. Yo quería escribir una canción más hermosa del mundo.